En tiempos de COVID y durante la emergencia sanitaria, el presidente Duque decretó el 771 del 3 de junio del 2020, donde establece que todos los trabajadores con menos de dos salarios mínimos van a recibir un subsidio para la conectividad si están trabajando desde sus casas. Es importante aclarar que esto es para el trabajo remoto o trabajo en casa, no para el teletrabajo. El teletrabajo tiene la ley 1221 del 2008, donde se rigen todas las políticas del teletrabajo. De esta manera y con este subsidio de la conectividad, estamos protegiendo los empleos, pero sobre todo ayudando a la ciudadanía con este subsidio para que podamos continuar en nuestras labores en estos tiempos de COVID. Seguimos desde el Ministerio TIC trabajando 24-7 por los colombianos.